Personajes de la historia Nayarita Radio Cora Radio Cora Radio Cora Radio Cora Desde el corazón de Illinois Poniéndote en contacto con nuestros verdaderos héroes Verdaderos héroes Ernesto Galarza Activista y escritor mejor conocido como El Barrio Boy Nació el 15 de agosto de 1905 En Calcocotán, Nayarit, México Cuando tenía 8 años su familia salió de México hacia los Estados Unidos A causa de la Revolución Mexicana Ellos vivían en Sacramento, California Y Galarza trabajaba como obrero en el campo Fue a Occidental College y después a la Universidad de Stanford En 1929 se casó con May Taylor Con quien eventualmente tendría dos hijos También se graduó en 1944 en Columbia University Galarza fue un activista para los obreros por gran parte de su vida Estaba preocupado por las malas condiciones en las cuales tenían que vivir los obreros agriculturales Trabajó para organizar sindicatos en California De 1936 a 1947 Trabajó por la Pan American Union En asuntos de educación y labor en América Latina Después trabajó por la National Farm Label Union Por todo su trabajo con sindicatos Galarza enfatizó que había que construir sindicatos positivos y trabajadores más responsables e independientes Él también ganó fama por su escritura Escribió muchos libros Entre los cuales podemos citar En 1976 fue el primer México americano Que recibió una nominación para el Premio Nobel de Literatura La cuestión de su etnia y su herencia cultural fue importante para él Se identificó como chicano Y en los 60 y 70 Él, Julián Zamora y Américo Paredes Fueron sumamente importantes en el comienzo de los estudios chicanos También Galarza ayudó con la fundación del Mexican American Legal Defense Fund Y el National Funding of la Raza Ernesto Galarza junto con su esposa Desarrolló un programa educacional bilingüe Trabajó como profesor en algunas universidades Y a lo largo de su carrera La educación fue algo muy importante para él Había tenido éxito con su propia educación Pero se dio cuenta que muchos mexicanos americanos No tenían las mismas oportunidades Murió en 1984 Y aún todavía se siente la gran influencia de su trabajo En las comunidades latinas y obreras en los Estados Unidos Ganó fama en la comunidad chicana Y la comunidad internacional Y es una gran figura Y fuente de inspiración para muchos Personajes de la historia Nayarita Poniéndote en contacto con nuestros verdaderos héroes Gracias por ver el video